Cuba Información Bueno, continuamos adelante con el programa. En este caso vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la guerra mediática que este país soporta y también vamos a hablar, bueno, de los mecanismos o de las armas con las que contamos las personas que defendemos la revolución bolivariana y bueno, Cuba Información es uno de esos medios desde los cuales combatimos conjuntamente con otra centena de medios alternativos pues la guerra mediática contra Venezuela. Necesitamos sacar de alguna manera la verdad de este hermano país, que se conozca y bueno, pues aquí estamos dispuestos a dar esa batalla. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Sí, porque como tú dices, más de 100 medios de varios países, sobre todo de América Latina, pero también otros ubicados en Europa han firmado un manifiesto y se han incorporado una plataforma de medios alternativos y comunitarios denominada La Verdad de Venezuela y de Latinoamérica y el Caribe. Es una plataforma que va a tratar de crear materiales informativos conjuntos, que incluso una vez al mes va a publicar de manera simultánea un material común, no solamente en sus propios medios, sino buscando otras alianzas. Es una plataforma que se va a presentar ahora a comienzos de julio y que nace de un foro denominado Conjura Mediática contra Venezuela que se realizó a principios del mes de junio, el 5 y 6 de junio en Caracas. Allí se reunieron decenas de militantes del periodismo progresista y del periodismo alternativo a estos grandes medios de comunicación de la burguesía internacional y, sobre todo, alternativos a los grandes medios privados de Venezuela, que es, finalmente, el foco inicial de donde nacen las grandes campañas contra la revolución. Vamos a tratar de combatir desde nuestro medio, desde Cuba Información. También existe la idea, hay que decirlo, y lo comentamos en el programa anterior, de crear un Venezuela Información. Fue una de las líneas de trabajo y de los acuerdos del último encuentro del Estado español de solidaridad con Venezuela, que se celebró con el auspicio también nuestro de Cuba Información en Bilbao hace prácticamente una semana. Y, bueno, pues trataremos entre todos de aunar esfuerzos para luchar por la verdad, luchar por que se conozcan las conquistas sociales de Venezuela, también que se conozcan los problemas que hay en ese país, pero los problemas de verdad, y no los que inventan los grandes consorcios mediáticos. Sí, consorcios mediáticos que se han convertido en actores políticos y que ejercen un verdadero terrorismo mediático, valga la redundancia, con respecto a todos los países y pueblos que no están, que no se pliegan a los, ni aceptan, no se pliegan a los intereses de las potencias occidentales, ni se pliegan a los dictados de hegemonismo por parte de Estados Unidos, ni aceptan injerencia en sus asuntos internos. La prensa hoy, la gran prensa, es una prueba más de cómo hay un interés que responda a las necesidades hegemónicas, depredadoras, neocoloniales de la clase dominante de los países occidentales. O sea, es lo moderno, es lo nuevo, o sea, estrategia que utilizan todos los recursos y todos los grandes medios que tiene el sistema para revertir procesos populares, procesos independentistas, procesos verdaderamente liberadores y democráticos. Y entonces, esta gran prensa burguesa, pues va precisamente, aunque toda la propaganda dice, habla de democracia, de derechos humanos, de libertad y tal, es un engaño, es un gran engaño porque precisamente apoya, ejerce un terrorismo mediático y apoya algo tan innoble, tan violador de derechos humanos como es el bloqueo económico, financiero y comercial con respecto a Cuba. Nunca ha habido una línea de condena en la prensa burguesa a un acto que califica como de genocidio, esa pretensión de Estados Unidos, por ejemplo. Y lo vemos con relación al proceso que tiene lugar en revolucionario, popular, que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela, cuando todas las campañas que se ejercen para manipulación, de intoxicación, de tergiversación, en fin, es una guerra mediática en todas reglas con vista a ir dañando, ir laminando, deteriorando de alguna manera la conciencia de las masas para que finalmente logren derrotar o revertir el proceso y asuman el poder los de siempre, los que estaban antes, que son los más antidemocráticos, lo más antipopular y violador de derechos humanos, es eso mismo. Esto es lo que hace la prensa. Y para ello precisamente se ha creado, o sea, se está creando este bloque alternativo para luchar contra eso, contra las pretensiones, ya no solo la guerra mediática, sino quién está detrás de esa guerra mediática y el por qué, luchar contra eso, contra ese poder, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con nuestra verdad y todos nuestros argumentos y la moral para enfrentarlo. Sí, porque al final, como hemos dicho muchas veces, detrás de toda esta guerra mediática hay una guerra de clases, hay una guerra económica, hay una guerra de intereses sociales y económicos, hay una burguesía, hay una oligarquía venezolana y latinoamericana que no quiere perder sus privilegios y por contra hay sectores populares mayoritarios que en el caso de Venezuela han adquirido en los últimos años una conciencia de clase muy importante, cosa que en otros países de América Latina desgraciadamente no existe, esa conciencia de clase que nace o se fortalece con la llegada precisamente de Hugo Chávez al gobierno y realmente el papel que tenemos nosotros como comunicadores sociales y comunicadores populares, en este caso desde el campo de la solidaridad, digamos lejana, lejana en lo geográfico, nuestro papel es precisamente dar voz en el mundo a esos sectores populares que son mayoritarios, esos sectores populares que en Venezuela han obtenido logros sociales importantes, que han obtenido derechos conquistados importantes, no solamente con la propia aprobación de la constitución que nace del pueblo venezolano, sino también con la aprobación y fortalecimiento de tantísimas misiones sociales en el país, leíamos datos en las últimas semanas de centenares de miles de viviendas sociales construidas en Venezuela, gracias precisamente a la recuperación de los ingresos del petróleo, sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces en este espacio de la labor de los médicos de Cuba en Venezuela, decenas de miles de profesionales que no solamente salvan vidas, sino que garantizan un derecho humano fundamental y todo eso se ha conseguido gracias a un proceso popular que se llama Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana tiene que vencer, no puede ser derrotada y no puede ser derrotada por mucha guerra mediática y por mucha guerra económica que se le trate de imponer a esta sociedad y a este pueblo. Y en esa batalla, que es una batalla mediática, pero es una batalla de clase también, pues ahí estaremos medios como nosotros, como Cuba Información. Sí, yo creo que es un momento definitivo en la historia de, no solo de América Latina y del Caribe, sino definitivo en cuanto a la esperanza que hay que transmitirle también a la humanidad de que es posible un cambio y es posible desde luego que ese cambio produzca un mundo mejor.